Nos hemos abstenido porque, aunque, como bien dice la portavoz, se nos han aprobado siete, entendemos que no se ha hecho el esfuerzo necesario para sacar una ley en condiciones, como lo dijimos el primer día. Desde luego, nosotros no entendamos que hayamos ofendido al sector con nuestro trabajo. Probablemente el sector sí se sentiría ofendido con la cortedad de los objetivos que tiene o que se ha querido manifestar aquí. En cualquier caso, nosotros no nos agarramos, por aquello de la crítica que se nos ha hecho al voto, no nos agarramos a la frase de Grocho Mar, como parece ser que dice la portavoz del PP, de que esas son mis ideas, pero si no valen las cambia, que es lo que ella opine. Nosotros preferimos decir que hoy esto parece una herejía, mañana será una ortodoxia del profesor Arangúrez. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Cabrera. Gracias, señor Martínez.